6 de la mañana con 35 minutos. ¿Cómo están? Buenos días. Comenzamos el pronóstico del tiempo, como cada mañana, gracias a Sunwork, protección solar profesional. Ahora sí, vamos a comenzar a revisar qué es lo que ocurre en Santiago. Hoy pasamos ya los 9 grados y se espera una jornada muy calurosa, con temperaturas cercanas a los 30 grados en Santiago. Vamos a llegar, de hecho, con pronóstico inicial a 29. Ahora sí, de corrido nos vamos a revisar el pronóstico región por región. En la puerta norte de nuestro territorio amanece muy nublado, aunque se despeja más tarde. En Iquique, en cambio, los cúmulos aparecen solo esporádicamente y de forma muy dispersa. Cielo despejado en Calama y el interior de la región de Atacama. Hacia la costa, en cambio, estará algo más cubierto. A esta hora en Antofagasta tenemos 13 grados. ¿Qué es lo que ocurre más al sur? Bueno, la Serena pasará de cubierto a parcial, con máxima estimada en 16 sobre el puerto de Coquimbo. Los valles interiores estarán con mucho sol y altas temperaturas, agradable tarde, con solo algunas nubes en la costa central, máxima de 18 prevista para Viña del Mar. Cual veraniega tarde, pero en plena primavera, el pronóstico garantiza bastante sol desde la región de O'Higgins al sur, incluso con máxima de 26 grados en Talca. Jornada con cielos limpios en Chillán, aunque a esta hora se registra algo de niebla con 7 grados de temperatura actual. Escasas nubes en Concepción y Talcahuano. Desde Los Ángeles al sur habrá nubosidad parcial, con aumento de la nubosidad en Osorno, donde en este instante, para aquellos que están durmiendo y para aquellos que se vienen levantando, tenemos 7 grados. La máxima se estima en 18. Donde sí habrá inestabilidad es en la ribera del lago Yanquihue y así hacia el sur. En Aysén las precipitaciones se intensifican, con máxima prevista en 12 grados en Coyhaique. La lluvia será algo más intermitente en la provincia de Última Esperanza. Y en el último confín del mundo, también esperamos chubascos entre claros de sol, también habrá lluvia sobre el territorio antártico y en Chile insular tenemos amplia nubosidad máxima de 25 para Isla de Pascua. Vamos a ver el panorama en Santiago, entonces. Ya les decía yo, 29 grados de temperatura máxima en la capital, con cielo absolutamente despejado. Ingresa un frente de nubes en Santiago ya para las próximas 24 horas, lo que quiere decir que solo se moderan las máximas. De hecho, 28 grados será la máxima para el jueves y el viernes ya también se moderan, llegan las 24 grados. De todas formas, clima primaveral en Santiago ya. Estamos entonces con temperaturas muy agradables, tardes de esa forma en Santiago. El informe del tiempo es presentado como cada mañana por Sunwork, protección solar profesional. El sol sale en Chile poco antes de las 7, nosotros nos reencontramos minutos después para actualizar el informe del tiempo. Ahora Carlos y Carlos.